Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero en este portal. Unce, bienvenido Gaby. Muy buenas tardes Santo y buenas tardes a todos que nos acompañan aquí inaugurando este primer portal del mes de julio, un mes muy importante para la provincia y por supuesto para la universidad en un aniversario más de la madre de ciudades. Te presentamos los adelantos de este portal. Hoy te presentamos el capítulo 7 de la serie Guahuitas Changuitos Desenchufados. Esta vez experimentaremos cómo se ponen en juego los sentidos. En el segundo bloque nos visita nuestros estudios la magíster María Teresita Pilán y nos cuenta sobre un intercambio docente de la Facultad de Ciencias Exactas con la Universidad de Rigginsburg. En el último bloque viajamos con mi pueblo hasta Villa Atamiski. En esta nueva entrega conoceremos el trabajo que promueve nuestra universidad con las cooperativas de teleras atamisqueñas. Y como te lo habíamos adelantado vamos a ver ahora un nuevo capítulo de este formato que llamamos Guahuitas para seguir aprendiendo con estos changuitos desenchufados. Ahora nuestros niños se van a entretener con los sentidos. Ahora que estamos entrando a las vacaciones de invierno vos puedes aprender cómo los niños experimentan con la naturaleza para divertirse. ¡Gracias! 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 El juego es que vos te tienes que poner una venta en los ojos y el compañero te tiene que pisar a uno y adivinar qué compañero o compañera es. Tienes que diferenciarlo tocándolo. Le toco las piernas, los brazos, el pelo y las manos. Vemos a mujer o varón y ahí vamos pensando y ahí la encontramos y ahí decimos nombre. Me han tocado y me han ido tocando para que sepan que era yo. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Yay! ¡Chinita, machinita, que se va a ver si no hay que bajar! Una busca y un pegar, las te encuentras y te encontrarás ¡Listo, listo, listo! ¡Corra, corra, corra! ¡Ahí, Indra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece Gaby si nos vamos a una pequeña pausa? Vamos a un corte y aprovechen para seguirnos y darnos me gusta a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos con mucho más Portalunce.